El FIAS 600 es lo más simple y práctico que puede haber para moverse día a día. Para mí es mi felicidad. Fue el primer auto que tuvimos y bueno, quedamos desde esa época enamorados del auto y es por lo que lo tenemos. Nunca tuve un auto así tan noble y que tantas satisfacciones me ha dado así de conocer el lugar. El FIAS 600 ha sido en otra época el auto que uno podía tener para la familia, para llevar, entraban los niños, la cuna, la valija y nosotros. Para mí es todo. El amor por este auto nació rearmándolo después de una restauración que hicimos con mi papá. Era un auto que al principio a mí no me llamaba la atención ni nada por el estilo, pero bueno, compartir las tardes con él y empezar a entenderlo me llevó a no, bueno, hasta el día de hoy no lo puedo dejar en manos de nadie más. Lo compré, el auto era celeste, bueno, cuando se rompió decidimos pelarlo entero, sacarle todo para cambiarlo al auto y bueno, elegimos el color rosa primero porque, bueno, me encanta el color rosa y otro porque buscamos un color que no haya de acá en Tucumán, digamos, como que sea único, que vos lo veas y digas rosa y sepas que es nuestro. Mi hijo también tiene un FIA 600 y bueno, él es el que me, quien me empujó a tener un FIA 600 y bueno, por lo tanto, así de esa manera he conseguido tenerlo a este autista. Me lo regalaron mis hijos para mi cumpleaños, este es un modelo 80S, es el último modelo que se fabricó de FIA 600. Viajamos a Cafayate con el auto, nos fuimos de vacaciones y la verdad que la pasamos hermosa porque todo el mundo te mira, todo el mundo te saluda, va por el camino del cerro y todos te van tocando bocinas, sean autos nuevos, viejos, todo el mundo te ve pasar y es como, wow, es el auto. Todos se emocionan cuando lo ven. Tres carreras de regularidad que hacemos, este, FIA Malati no gasta, fuimos a los encuentros, este, presentaciones de FIA 600 a nivel nacional, hasta Puerto Madryn, este, y bueno, y viajes muchos por el país. Con este auto, si tengo que marcar dos viajes como muy importantes, uno hicimos el año pasado, fuimos a Bariloche, hicimos casi 4.800 kilómetros, reída y vuelta y todos los paseos que hicimos. Y el segundo viaje en importancia es el viaje que hicimos a Santiago de Chile, que aprovechamos un encuentro de FIA 600 que había allá y cometimos la locura de cruzar la cordillera junto con el amigo Rodolfo. Así que esos son los dos hitos que logramos con este auto, que faltan muchos más. El viaje más significativo fue en el 2015 que me fui Tucumán-Puerto Madryn, Tucumán-Bariloche y a un encuentro también. Y bueno, he tenido la suerte de ganar unos premios por ser el auto que más kilómetros anduvo. Y bueno, muy lindo el viaje todo, sin ningún problema. ¡Gracias!